Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Desde que nos marca aquí por nosotros en nuestra firma, trabajamos en un nuevo club. Se cumplen 10 años de la gesta de Brasil 2014 y hay un protagonista trascendental de aquel acontecimiento. Es Michael Umaña, que lo tenemos hoy en plan de juego como invitado especial, una amplia entrevista. Puntualizando en el penal más importante de la historia, el penal contra Grecia. Empezamos. Gracias por acompañarnos. No olvide dejar su comentario si me está viendo por YouTube. Y por supuesto aquí en Canal 8 Multimedios, en donde estamos los martes y jueves a las 12.15 de mediodía. ¿Cuándo le dicen Brasil 2014 a Michael Umaña? Bueno, primero que nada, un saludo para ustedes y todas las personas que nos están viendo y escuchando. Bueno, son muchos sentimientos, muchas cosas que uno se le viene a la mente cuando uno dice Brasil 2014. La verdad que algo inolvidable para todos los costarricenses, para nosotros. La verdad que, bendito Dios, fuimos parte de ese grupo. Pues bendecido, diría yo. La verdad que yo me siento así. De vivir esa experiencia en carne propia. De vivir ese momento. De verdad que son cosas que uno a veces dice, será verdad, ¿verdad? Porque uno las vivió, uno dice, sí, la verdad que es cierto. Y de verdad que, bueno, es algo tan bonito recordar cómo pasa el tiempo. Ya diez años de ese momento y uno dice, ¿en qué momento pasó tanto tiempo? Porque uno ve imágenes, ve esos documentales, qué sé yo. Y bueno, se le viene a la mente que fue ayer, cuando estábamos ahí, que estábamos viviendo ese momento. Y bueno, sé que para todos los costarricenses es lo mismo y es un momento que no vamos a olvidar nunca. Hasta el último suspiro, como digo yo, vamos a vivir con ese mundial, con esa vivencia para el fútbol tico. Y bueno, yo siempre lo he dicho, ojalá se repita. Ojalá que Costa Rica pueda vivir algo mejor que esto, ¿por qué no? O lo que se vivió en Brasil, que mucha gente me dice, es difícil, no va a pasar. Pero bueno, yo sigo pensando en que ojalá en algún momento se pueda vivir algo muy parecido. Y sin duda es algo súper especial volver a revivir y pensar en ese mundial. Michael, ¿ve resúmenes? ¿Ha visto los resúmenes, ya sea del famoso penal, o ha visto resúmenes de los partidos, o ha visto los partidos completos en estos diez años? Sí, 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 los he visto, la verdad. He visto resúmenes también, he visto pues mucho y es inevitable, ¿verdad? Si no, se los manda pues algún conocido, alguna persona a uno y vuelve uno a revivir eso, ¿verdad? Y si no, cuando estás caminando por las calles, cuando vas a un lugar, la gente te lo recuerda, ¿verdad? Prácticamente a diario, eso es algo con lo que pues uno tiene que vivir. Y sin duda, como te dije, fue un momento especial para todos los costarricenses, para nuestro fútbol y bueno, bendito Dios, fuimos parte de ese grupo, de esa historia y bueno, vamos a tener, como te dije, que vivir con eso el resto de nuestros días. Sí, Michael, vamos a ir analizando paso por paso la etapa para recordarle a la gente lo que fue el Brasil 2014, pero quiero empezar con un detalle. Tal vez que usted me describa desde el cero, desde que le dicen que le toca el quinto penal. Esa fue el momento más especial. El penal frente a Grecia, desde el momento en que le dicen a usted, o se da cuenta que le va a tocar cobrar el quinto. A veces me describe desde ese momento hasta que está frente al punto de penal. ¿Quién se lo dice y cómo fue? Sí, bueno, en sí habíamos practicado durante prácticamente todo el mundial, ¿verdad? Bueno, fue algo que no fue al azar, debo decirlo. Habíamos muy buenos lanzadores en ese grupo y bueno, costaba meterse a esa lista de lanzadores. La verdad, gente con mucha calidad, mucha técnica para lanzar penales y bueno, sin duda un arquero o arqueros muy buenos para detenerlos. Y bueno, fue una constancia durante todo el torneo. Practicábamos, practicábamos y recuerdo que cuando llegó el momento, quien dio la lista fue Pablo César. Fue Pablo y él dio la lista y dijo, bueno, el quinto penal lo lanza Michael. Y yo la verdad, pues, ese momento ya lo había vivido yo. Yo lo había vivido la noche anterior, en algún momento lo mencioné. Y bueno, desde ese momento sentí algo, como una confianza, como una certeza de que ese iba a ser un momento especial para mí. Que iba a ser historia, que iba a ver a todo este país feliz, a mis compañeros. Y que había llegado ese momento y que Dios lo había puesto ahí, para nosotros. Digo para nosotros, porque al final fue un camino muy largo, fue un camino muy difícil, porque todo el mundo se enfoca en ese momento de los penales. Pero nosotros pasamos cosas muy difíciles a lo largo de la eliminatoria, a lo largo del camino, hasta llegar a ese partido contra Grecia. Y bueno, ahí sentí una fuerza interna, una confianza, porque me había preparado, porque había ensayado, pues, cómo lanzar, cómo lanzar esos penales. Y bueno, estaba, desde ese momento me convencí de que había llegado. ¿Cómo fue la caminata desde el medio campo hasta el punto de penal? ¿Cómo fue esa caminata? Fue muy larga, la verdad. Y recuerdo que cuando Keylor detuvo el penal, dijo, o dijeron varios compañeros, ¿y quién va? Entonces yo me levanté, de donde estábamos prácticamente hincados en el medio del campo, y dije yo, y todos se me quedaron viendo como diciendo, por favor, anote ese penal, meta ese penal, haga lo que tenga que hacer, pero métalo, ¿verdad? Con esa cara de que todos me decían Michael, ¿verdad? Y también me dieron mucha confianza, porque yo sabía que tenía en mis hombros la felicidad, todo el trabajo de ese grupo, todo ese sacrificio que habíamos hecho, para llegar a ese momento. Entonces, esa caminata fue lejísima, o sea, sentí que iba como para no sé dónde, ¿verdad? Fue, fue, me pasaron muchas cosas por la cabeza en ese momento. Y una de las que puedo rescatar y recordar fue que con la pelota que Keylor detuvo el penal, fue con la que no quise lanzar. Fue, no sé, como una cábala, fue como algo, eso sí, recuerdo que se me vino a la mente, no tome ese balón, no coja ese balón, y fui por otro. O le dije al árbitro, yo, quiero ese balón. Y él me dijo, está bien, él aceptó. Y fue una de las cosas que recuerdo en ese momento, de tantas que tuve en mi cabeza durante la caminata, durante lo que pensé hacer, cómo lanzar ese penal, ¿verdad? Porque en realidad le pasan a uno muchas cosas por la cabeza en ese momento. Cosas así como flash que le pasaron por la cabeza, Michael, que hoy recuerde así, cosas como flash. La verdad, mi familia, mis compañeros, los visualicé festejando, los visualicé tirando conmigo ese penal. Sin duda sabía que estaban en un momento muy tenso, muy tenso, como lo estaba yo. Yo estaba, la verdad, estaba muy tenso, muy nervioso, ¿por qué no decirlo? Sabía que tenía en mis hombros una responsabilidad grandísima. Y así fue, cuando todo pasó, me di cuenta que mi mamá no pudo ver, por ejemplo, ese penal. No pudo ver ese momento, que toda mi familia estaba hincada, que toda esa gente allegada a mí, pues estaban orando, ¿verdad?, para que yo pudiera lograr ese penal o pudiera anotar ese penal. Y yo por momentos sentí eso, ¿verdad? Sentí esa vibra, sentí la gente conmigo, cercana, a que estaban muy tensos, ¿verdad? En un momento me pasó eso por mi cabeza. Tenía que ser arriba, sabía que tenía que lanzar ese penal arriba, de media altura hacia arriba, porque yo ahora que veo la repetición, el arquero se lanza muy bien. O sea, él se lanza donde, ¿verdad?, donde debe, donde iba, ¿verdad?, según él el balón, pero yo sabía que tenía que tirarlo, pues, arriba, ¿verdad?, de la mitad hacia arriba, porque si no, yo había estudiado el arquero también y era algo rápido, pero sí, ese es el lado donde yo lanzo los penales normalmente, normalmente, y bueno, gracias a Dios pude anotarlo. ¿Usted corre y abraza a Keiro? ¿Qué recuerda ese momento? Yo no recuerdo nada de ese momento. Le puedo decir que, si usted ve la repetición, yo iba para otro lado, o sea, yo me desconecté, me desconecté de la tierra, digo yo, del mundo, mi mente quedó en blanco. La verdad que fue un momento, yo digo que, bueno, de dos picos emocionales, ¿verdad?, donde había mucha tensión, había mucha ansiedad, donde había mucho nervio, ¿verdad?, y luego pasó al otro, ¿verdad?, la felicidad, ¿verdad?, el ver a todos mis amigos felices, contentos, y pues yo, pues ahí exploté, ¿verdad?, y mi mente, por no sé cuántos minutos o tiempo, se me quedó en blanco, la verdad. Yo iba corriendo para un lado y después reaccioné y vi que no era para ir, entonces yo me regresé y fui a abrazar a Keiro en ese momento, después llegaron, recuerdo que, o lo que recuerdo, que llegaron todos los compañeros y ya pues ahí fue toda una fiesta, ¿verdad?, todo un momento especial para nosotros y sí, luego, cuando yo reaccioné, quise ir a abrazar a los compañeros que estaban, pues, en la gradería, recuerdo, uno de esos fue Álvaro, a Mora también, y bueno, ahí fue donde yo empecé a reaccionar nuevamente. ¿Abrazaba a don Jorge Luis también? Sí, 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 también, también, la verdad. ¿Cómo fue el abrazo de don Jorge Luis? La verdad, yo al profe, debo ser honesto, le tengo, pues, un gran aprecio, un gran respeto, como a muchos entrenadores que he tenido en mi carrera, al profe lo conozco desde que estaba en la liga, él me quiso llevar de mi paso de Carmelita a Alajuelense, cuando él salió campeón, creo que por dos ocasiones en Alajuela, me contactó un día y me dijo que, pues, que él quería que yo formara parte de su equipo en Alajuela, y bueno, por cosas del destino no se dio, luego nos juntamos en selección, la verdad es una persona que me ha enseñado mucho, debo decirlo abiertamente, y como todos, siempre lo he dicho, como todos los entrenadores tienen cosas, y yo tengo mis cosas como persona, como jugador también, y bueno, cada entrenador tiene su forma de ser diferente, pero bueno, hay algo que le he aprendido, y él decía, sin esfuerzo, sin sacrificio no hay éxito, no hay éxito, y él siempre intentó de que al menos Michael Lumaña fuera una persona disciplinada, que siempre me enseñó a que uno siempre puede dar más, que siempre día a día se puede mejorar, y una anécdota con él, un día estaba yo por encima de mi peso, de mi peso, el peso que debía tener, y me citó, me citó a una reunión con él, con un nutricionista, y me dijo, Michael estás dos kilos arriba de lo que debes estar, pero yo lo tomé, pues, en buena forma, lo tomé como un buen consejo, lo tomé como que él se preocupaba, o se preocupó por mí, en ese momento, y esas son cosas que, bueno, depende cómo las tomes, cómo las veas, cómo la veas, muchas veces a uno no le gusta que le digan la verdad, y eso es algo que yo siempre le agradecí, y le agradezco a un Jorge Luis. Michael, volviendo al momento de la celebración del final, el abrazo con un Jorge fue muy emotivo, a nivel de escenas, del país, de las tomas, fue muy bonito, la verdad. Sí, 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 aparte que en ese momento era todo alegría, era todo, todo era felicidad, era de verdad que, bueno, no solo con él, por ejemplo, yo me abracé con Gabelo, con Marín, con Pablo, con todo, o sea, yo, a todos también, les guardo un gran respeto también, y en ese momento era, pues, todo felicidad, y nos abrazábamos todos. ¿Y recuerda algo que le haya dicho a alguien, a un Jorge o a cualquiera, que le haya dicho después del penal, alguna frase o algo? Yo recuerdo que cuando yo llegué a abrazar a Álvaro, se me acercó don Jaime Perozo, y él había dicho, o me había dicho algo que, que, que iba a pasar en ese momento, que yo iba a meter un gol importante, que yo iba a quedar en la historia de este país, me lo dijo antes del partido, y don Jaime Perozo, que era, pues, nuestro, eh, bueno, no me gusta la palabra, pero, motivador, por así decirlo, y, fue una persona que siempre, eh, pues, estuvo con nosotros, nos ayudó, nos aconsejó, y, y, en su momento me dijo eso, antes del juego, creo que fue, y me dijo, usted va a meter un gol importante, para nosotros, para esta selección, y vas a quedar en la historia de Costa Rica, y así fue, de verdad que, que, pues, es con otra persona a la que yo, tenía muy buena relación, y, bueno, tenía muy buena relación con todos, sí, sí, eso debo decirlo, él me lo dijo, me lo dijo antes de que, de que, de que pasara, y yo cuando abracé a Álvaro, él llegó, y se me acercó, también, en ese momento, luego de abrazar a Álvaro, nos abrazamos, y yo le dije, o él me dijo, ¿se acuerda lo que yo le dije? ¿se acuerda lo que, lo que comentamos? Nos abrazamos, y, y de verdad le dije, sí, profe, me acuerdo, muchas gracias, porque, bueno, al final se dio, y, bendito Dios, logramos algo importantísimo, para nuestro fútbol. Michael, ¿cómo eligió los tacos, para ese día? ¿Cómo eligió los botines, los tacos, para que terminaron siendo los tacos, que le permitieron amentar a esos, ese penal? Bueno, eh, recuerdo que normalmente jugábamos con taco mixto, en esas canchas, estábamos perfectos, verdad, son canchas de muy buen nivel, y se podía usar taco mixto, eh, el taco mixto es, bueno, cuando, es mitad tornillo, y mitad hule, ¿verdad? para, para esa superficie, normalmente usábamos esos tacos, y con los tacos que jugué, pues, es con los que, verdaderamente me sentía cómodo, eh, y venía, pues, ya usándolos, y normalmente uno usa unos zapatos, que ya conoce, verdad, que ya se siente bien, que ya se siente a gusto, dichosamente, pues, para ese mundial, pues, o para un mundial, a uno le sobra, verdad, calzado, porque las marcas, pues, andan detrás, verdad, los jugadores, y quieren que uno, eh, pues, use sus marcas, y bueno, ya yo tenía mi contrato con Nike, en ese momento, el, por cierto, el Nike Tiempo, que usé por mucho tiempo, usé, me sentía muy cómodo, siempre me sentí muy cómodo con ese taco, y, y bueno, dije, voy a usar los, con los que me siento cómodos, y estos que son mixtos, porque nosotros también, como defensas, verdad, necesitamos una seguridad, eh, porque, según como esté la superficie, si está algo mojada, o si está algo desvalosa, pues, no, no se puede jugar el chance, verdad, mucho menos en un partido tan importante, entonces, en base a eso, pues, tomé la decisión de usar, ese, ese tipo de taco. Y, Michael, en los días previos, yo imagino que, tener a Keylor, para ensayar penales, debe ser bonita la cosa, es un tipo, claro, muy bueno. Keylor es, Keylor, Keylor es un tipo muy competitivo, y, y así lo hacíamos, o así lo hacía, en los entrenamientos también, y como usted bien dice, claro, que sirve tener, un arquero tan competitivo, eh, pues, el mismo Patrick también, que estaba en su momento, y, y ellos también nos retaban, verdad, nos retaban, yo creo que eso es bueno, uno, yo creo que, que uno, juega como entrena, y, y nosotros vivíamos eso, había, en los entrenamientos, mucha competencia, verdad, o sea, ahí cualquiera podía jugar, y, pues, como usted dice, tener a Keylor, en frente, verdad, tratando de, de pararle a uno, un lanzamiento de penal, a Patrick, qué sé yo, también, o sea, eso a uno lo compromete, y, pues, también está la otra parte, como usted lo tome, verdad, nosotros tomábamos, pues, eso muy en serio, y más, eh, ya cuando empezaron, pues, las, los partidos a definirse, por, por lanzamiento de penales. ¿Le llegó a parar algún penal, que iba usted en las prácticas? Yo creo que no, yo creo que no pudo, no, no, sí, me imagino que sí, no lo recuerdo ahorita, pero sí, y claro, pues, como te digo, era algo que nosotros hacíamos, eh, eh, bastante, practicábamos mucho, eh, a veces, inclusive, nos poníamos a practicar, fuera de, de entreno, y qué sé yo, así, eh, y fue algo que al final dio, dio resultado, creo que uno, debe practicar siempre, debe estar listo, debe, de repetir, creo que la repetición, eso es, es muy importante. Ahora, Michael, después de la, de esta sintaxis del final, que creo que a todo el mundo le gusta revivir, ¿no? Quiero volverme, como a los, tiempos, ¿verdad? que marcaron el proceso, logran el boleto al mundial, porque el equipo logra el boleto al mundial, viene la preparación, se dice, según distintos testimonios de jugadores, de Don Jorge Luis, es que la preparación fue extraordinaria, que eso marca el éxito de, de la gesta. Total. Sí, pero la palabra extraordinaria, a veces la gente no, no lo evalúa, tal, ¿cómo describiría usted la preparación del equipo, para la Copa del Mundo, y por qué fue tan bueno? La verdad, excelente, excelente, fenomenal, fue, un planeamiento, muy bueno, de parte del cuerpo técnico, y a veces, nosotros, sufríamos, por qué no decirlo, pero eso empezó, no luego de que se clasifica, sino, este, siento yo que, desde la eliminatoria, desde que estábamos, pues, en competiciones, con el cuerpo técnico. Muy buenos días, amigos, como está el presidente, que nos marca, aquí por nosotros, en nuestra firma, trabajamos, un nuevo club, creo.